...y tal, en esta grosera poesía, en esta vez, eso es grosera este... ...y quiero ahora venirte arriba con ese pañuelo... ...y un canso... 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 Cuando me dijiste que no me querías Cuando me dijiste que no me querías Me quedo guagueado más de quince días Me quedo guagueado, compadre, más de quince días Me tomé un guarito para no estar sola Me tomé un guarito para no estar sola Y me rompe tu recuerdo, no le pare bola Me rompe tu recuerdo, compadre, no le pare bola Que bola, que bola, que me olvidé Comprame la fea que me pegué Que bola, que bola, que me olvidé Comprame la fea que me pegué Todos me veían un poquito raro Todos me veían un poquito raro Era por el whisky, o era por el guaro Era por el whisky, o era por el guaro Luego me ofrecieron, un par de cervezas Y luego me ofrecieron, un par de cervezas Y me se me subieron, hasta la cabeza Y que ya es que dije, pero con ahí, que no me interesa Que bola, que bola, que te olvidé Con tu mesa fea, que me pegué Que bola, que bola, que te olvidé Con tu mesa fea, que me pegué Y ahora voy, volando de vos Verdad, que bola, que bola, que me pegué Era por la clase que me llevaba, en el hospital Saber si jurará, este guapa, el chavo que me deja Y yo solita Que bola, que bola, que te olvidé Con tu mesa fea, que me pegué Que bola, que bola, que te olvidé Con tu mesa fea, que me pegué Espérame, ¿dónde vas? Me pegué A la pared Me pegué Y a la botella Me pegué Me pegué Hasta las diez Me pegué Y hasta tu cinco Me pegué Y hasta los divinos Me pegué Me pegué Me pegué ¡Gracias!